La poesía de la paciencia ¿Conocen a Trichy la oruga? Lloró porque no era muy bonita Pero el tiempo pasó y un día Ella se convirtió en una mariposa maravillosa ¡Mira por qué! ¿Quieres que el tiempo pase más rápido? ¿Quieres ir a jugar pronto? ¿Quieres crecer más rápido? Para todo esto debes tener paciencia Si tienes paciencia aprenderás Que a veces tienes que esperar Paso a paso lograrás Hacer lo que deseas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!